Desde este sábado a partir de la una de la tarde hasta lunes a las cinco de la mañana, Cali estará en confinamiento, esto como medida para disminuir el número de contagiados por COVID-19 en la capital del Valle y que hoy tiene la ocupación en las UCI al 92.9% de su capacidad en atención hospitalaria. Tendremos un toque de queda prolongado y extenso desde el día sábado a la una de la tarde hasta el día lunes a las cinco de la mañana. Nosotros queremos señalar que por plataformas tecnológicas hemos evaluado la movilidad en nuestra ciudad, hemos visto de una altísima movilidad y tenemos que reducir esa movilidad porque es posibilidad de contagio. Pero como entendemos también la situación socioeconómica, en la mañana del sábado no tendremos una restricción radical. Ante el tercer pico epidémico por el cual atravesa la ciudad, el mandatario distrital también añadió que estas medidas podrían prolongarse. El próximo lunes en la mañana nosotros tendremos una reunión con comité de expertos. Nosotros estamos en el tercer pico de la pandemia y tendremos que evaluar si en el desarrollo ya durante la semana tendremos que tomar medidas de control en la semana que se avecina. Además, dentro de estas medidas de control está prohibido en la ciudad cualquier tipo de conglomerado, es decir, reuniones familiares o eventos que convoquen asistencia masiva.